De tal manera me amó, que su vida no escatimó Hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor, pero todavía mi alma quiero dar Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré